Según informa la Delegación de Seguridad Ciudadana con el Teniente de Alcalde, Juan Manuel Ordóñez, al frente, se recibió varias llamadas telefónicas en la jefatura de la policía local que alertaban de que en el exterior de un local del municipio se encontraban muchas personas sin mascarilla, sin guardar la distancia social y consumiendo bebidas alcohólicas. Cuando tres agentes policiales se personaron en el lugar de los hechos, ya se encontraba allí una patrulla de la Guardia Civil del puesto de San Roque. Todos ellos pudieron comprobar que en el exterior del local se daban cita unas 20 personas, varias de ellas, consumiendo de pie y fumando sin guardar la distancia en el interior, mientras había una treintena de personas más, de manera que no se respetaba el distanciamiento social, además de que varios de los asistentes no llevaban puestas las mascarillas. Todos estos hechos contravienen la orden del 29 de octubre de 2020 relativa a la alerta sanitaria por COVID en Andalucía, en concreto su artículo 9.5. Ante ello, desde la Guardia Civil se indicó que se confeccionaría el informe y se levantarían las actas correspondientes. Desde la Delegación de Seguridad Ciudadana se continuará con la vigilancia y control de locales y personas que no cumplen con la normativa anticovid en un momento tan crítico en el campo de Gibraltar.